Montaron este vehículo negro, nos imaginamos que este vehículo va el ex ministro de la defensa José Vicente Rangel y también los ministros Eliezer Hurtado Sucre y el general Manuel Rosendo, porque no los vimos abandonar Palacio por su cuenta. Si vimos al ministro Rodríguez Chacín y otros ministros abandonar, acá todavía se encuentra en Palacio por la otra puerta algunas de las escoltas del vicepresidente ejecutivo, está todavía el ex ministro de la Secretaría Rafael Vargas y él, ya me imagino el expresidente de Tierra Dan Chávez, aún quedan acá, están ya los carros colocados para abandonar el Palacio de Miraflores. ¿En qué parte del palacio te encuentras tú, Mariel Ibe, para ubicarte en este espacio? Lo que sería el frente del Palacio de Miraflores hacia la parte de adentro, o sea, son las dos puertas, una que da hacia la sala de prensa y la otra que es donde se reciben a los mandatarios que visitan Venezuela. La puerta dorada está del otro lado, que fue por donde sacaron al expresidente Hugo Chávez rápidamente en este carro y un montón de escoltas como diciéndole adiós, estaban armados, pero lo acompañaron solamente hasta donde llega la prevención 2 para dar vuelta por el estacionamiento y sacarlo rápido por allí. Sí, Mariel Ibe, los colegas queridos de Globovisión están en estos momentos en la señal de Unión Radio y requieren que tú nuevamente narres el momento que fue sacado, cómo fue sacado el expresidente Chávez y, bueno, toda esta situación en la cual se despedía a las personas más cercanas de él. El presidente Hugo Chávez salió del despacho presidencial, el ministro, el exministro Eliezer Gustavo Sucre trató de hacerle como un camino entre las personas que lo acompañaban, los ministros que hemos mencionado que estaban acá y otras personas allegadas al gobierno. Le dieron un gran aplauso, una ovación al presidente Hugo Chávez mientras gritaban su nombre. Después cantaron el himno nacional, abrieron este camino. El exministro Hurtado Sucre decía que no lo detuvieran mucho, que se despidieran rápidamente. Esto duraría aproximadamente dos, tres minutos como máximo y salió por la puerta oral, lo montaron en este carro negro donde nos imaginamos, iban el exministro de la Defensa, el general Manuel Rosendo y el exministro de Infraestructura porque no lo vimos abandonar el palacio, iban en este carro, los escoltas, algunos salieron con su armamento pues como diciéndole adiós al expresidente Chávez, lo acompañaron del lado del carro y salieron corriendo acompañando el carro por todo el patio central, la calle central del Palacio de Miraflores hasta donde da la vuelta para caer al estacionamiento que da hacia el Liceo Fermín Toro. Por allí se fue este vehículo negro. Nosotros no pudimos observar al expresidente Chávez, los ministros y esto lo tapaban mientras lo despedían, le cantaban el himno y esto fue muy rápido. Sí, María Libet, ¿sabes si el presidente o algunos de los acompañantes portaron a su salida con algún tipo de documento o simplemente iban con lo que llevaban puesto, por decirlo de alguna manera? ¿Algún maletín, algún portafolio? No, de verdad ellos salieron muy rápido, se llevarían lo que estaban en el despacho, en el carro ya me están confirmando uno de los colaboradores del presidente Hugo Chávez que iba el general Manuel Rosendo, el ministro Hurtado Sucre y el ministro de la Defensa y el expresidente Hugo Chávez. Esto era lo que iba en este carro que se encargaron ellos de toda esta negociación y de sacar de acá al expresidente de la República Hugo Chávez. El destino, María Libet, entonces, Fuerte Tibuna. Bueno, precisamente vamos a dar las gracias primero que nada a Unión Radio por haber repetido la información que ya habían dado a través de la emisora radial a Globovisión para que ustedes la escucharan sobre lo que fue la salida, cómo fue la salida del expresidente de la República, Hugo Chávez, del Palacio de Miraflores. Y ahora tenemos a Beatriz Adrián para que nos comente cómo está siendo la llegada a Fuerte Tibuna. Beatriz, buenas noches. Sí, buenas noches, Gladys. Bueno, precisamente hace unos instantes acaba de llegar aquí a la Comandancia General del Ejército el presidente de la República, escoltado por el general Manuel Rosendo. está en el carro presidencial y lo recibió aquí a las puertas justamente de la Comandancia General del Ejército, Monseñor Baltasar Porras. Parece paradójico, pero fue así. Se montó en el ascensor. Hay mucha vigilancia militar dentro de la zona. En este momento se va a celebrar la reunión. Está el general Camacho Cairuz, está también el general Molina Tamayo. Junto con él subieron a esta reunión que se va a efectuar aquí, repito, en la Comandancia General del Ejército. Podemos decirte también, Gladys, comentarte que llegó uniformado con el uniforme de paracaidista, su boina roja y su uniforme camuflajeado. Y va en el carro, escoltado, como te repito, por justamente al lado el general Rosendo, Manuel Rosendo. Esto es todo lo que tenemos para comentarte. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Beatriz. ¿Hace cuánto fue esto? Minutos, ¿no? Segundos, segundos. Acaba de subir en el ascensor, como te digo, acompañado de Monseñor Baltasar Porras, entre algunas personalidades, porque no nos dejan tener acceso hasta el lugar de los ascensores por donde subieron aquí a la edificio de la Comandancia General del Ejército. Pero tú estás dentro de Fuerte Tiuna, ¿correcto? Sí, estamos dentro del Fuerte Tiuna, te comento. Relativamente cerca de donde llegó el presidente de la República, el expresidente. Muy cerca, muy cerca. ¿Lo llegaste a ver al expresidente? Sí, sí, lo vimos perfectamente. ¿Cómo luce, Beatriz? Bueno, iba muy serio, con la vista fija al frente, no volteó hacia ninguno de los lados. Iba quizás, no sé, concentrado en lo que va a pasar, pues como estamos todos los venezolanos en este momento. Bueno, seguramente muy afectado. Sí, seguro. De que su gobierno haya durado solamente tres años, ¿no? Bueno, imagínate. Cuando empezaba a quedarse hasta el 2021. Se veía bastante concentrado, diría yo. Era la palabra. Estaba con la vista fija hacia el frente y ni siquiera volteó a ver a los medios de comunicación que estábamos al lado, ni saludó. Es un dato importante. Cuando él se bajó del vehículo, nos saludó, por supuesto, a Monseñor Baltasar Porras. Imagínate, ¿no? Se montó directo al ascensor y subieron. Eso es todo lo que te puedo decir. Porque justamente tenemos como a 10 metros los ascensores. Bueno, Beatriz, ¿tiene información de por qué a Fuerte Tiuna, por qué a la Comandancia General del Ejército, por qué allí? La verdad, no tengo esa información. Me imagino que porque aquí se encuentran varios generales del alto mando militar reunidos y sería por eso que lo traen acá. O también quizás porque pertenece a los paracaidistas del Ejército. Y en las afueras de Fuerte Tiuna no hay ningún tipo de manifestantes porque por lo menos como contaba Lilibet de Acorte, de Unión Radio, ella nos describió sin imágenes, solamente con voz, cómo fue la salida del expresidente del Palacio de Miraflores. Y dice que un grupo lo aplaudió, se despidió de él, se quedaron en los alrededores, a los lados de la salida por donde apareció el expresidente y que, bueno, en un acto de despedida lo aplaudieron. Y entonces estuvo describiendo eso. En el caso de Fuerte Tiuna, ahí sí solamente los que están son los que mencionaste y en los afueras, en los alrededores, no hay nadie, ¿no? No, en los alrededores hay francotiradores militares que están custodiando la zona. Están bastante, en gran cantidad estos francotiradores, podemos decirte. Ellos se apostaron allí justamente en el mismo momento en que ya faltaban minutos para que el presidente llegara. ¿Cómo tuvimos nosotros acceso aquí al Fuerte Tiuna? También es una pregunta interesante, Gladys. Porque tenemos información de que cuando nosotros rodeamos el Palacio de Miraflores dando vueltas, pues nos atacaron las personas de los círculos bolivarianos con piedra hacia los carros que tratamos de llevarnos identificados del canal. Nosotros nos apostamos en la avenida Bolívar para esperar que pasara por allí, presumiendo que podría ser por esa avenida que se dirigiría a el Fuerte Tiuna. Entonces, justamente cuando nos... Sí, bueno, era Beatriz Adrián, pero la información ya la dio, ya para aquellos que llegaron tarde, que nos... ...